Bueno, pues hoy grabamos únicamente con la luz del portátil. Hoy toca hacer el vídeo ahorrando un poco de luz y toca hacer el vídeo en penumbra. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a mi canal de YouTube, Robert SR. Bueno, ¿qué os mola esta idea aquí de grabar a oscuras, no? De grabar aquí en penumbra. Yo me imagino, espero que esta idea se vaya poniendo de moda, no? Porque sinceramente no conozco a ningún youtuber que haga esto y yo creo que esto puede estar curioso, entretenido y bueno, pues se puede poner de moda, así que habrá que patentarlo cuanto antes. Bueno, otra opción es grabar como siempre, grabar con luz. Oye, dejadme en los comentarios qué preferís, que grabe a oscuras o que grabe con luz. Vosotros elegís. Bueno, pues la verdad es que no tenía ni puñetera idea que grabar hoy, así que bueno, he decidido hacer un vídeo diferente y ya como habéis visto en el título voy a hacer un test, un test que ya ha salido hace bastante tiempo, llevaría bastante tiempo en internet, que lo han hecho todos los youtubers, así que yo, bueno, pues les voy a copiar, pero, oye, cuando no tienes ideas, ¿qué haces? Pues copia a la gente. Y ese test me va a decir de qué equipo soy contestando a una serie de preguntas, ¿no? Me van a hacer una serie de preguntas y en función de lo que conteste me va a decir de qué equipo sois. Todos sabéis de qué equipo soy porque ya he subido bastantes vídeos o algún que otro vídeo sobre mi equipo, con tantos cosillas, de hecho, hace nada subí el vídeo de lo de qué debía hacer mi equipo, que todos sabéis qué es, cuál es en el mercado invernal, pero bueno, oye, a ver si este test acierta o no. Así que nada, vamos ya con el test. Bueno, pues ya veis aquí el test y vamos ya directamente con la primera pregunta. Si acerca la fecha del próximo partido de tu equipo, ¿cómo te sientes? Nervioso, todos los partidos de mi equipo lo siento con pasión, no es relevante, cuando llegue la hora ya me sentaré a verlo tranquilamente, los vecinos hablan sobre el partido de los días previos, se nota el ambiente en la calle, no como ni duermo los días previos de los nervios, hay igual que sean 16 de copa o la última jornada de liga, lo vivo. Hombre, aquí, hombre, decir que no como ni duermo, que no es relevante, hombre, nerviosillo, ¿no? Al fin y al cabo, cuando juega tu equipo, ¿no? Cuando juega el FC Barcelona, pues se sentirá con pasión, ¿no? Voy a poner nerviosillo, mira, me han validado la respuesta, toma. Bueno, estás en un bar y te das cuenta de que nadie es del mismo equipo que tú. ¿Qué piensas? Pues qué pienso, pues que por qué cojones habrán entrado en este bar de mierda. Joder, mira que es raro, ya está esto lleno de borregos, míralos todos viendo el Chiring Circo. Pedrerol. Normal, si somos cuatro gatos, eh, pero con orgullo, coño. Si no vivo en la ciudad de mi equipo, la rosa sería encontrar en algún amiguete. Ups, igual tenía que haber ido al de dos calles más abajo. Hombre, aquí no sé, joder, yo digo que habrá que ver el Chiring Circo, ¿no? No, el Chiring Circo no, eh. Chiringuito de jugones, uno de los mejores programas de la tele, para reírte. Porque para enterarte de fútbol, poco. Yo voy a decir que, ups, igual tenía que haber ido al de dos calles más abajo, ¿no? Ya lo veo así. Bueno, penalti a favor del Madrid barra Barcelona. Penalti a favor del Madrid barra Barcelona, ¿no? Es un doble penalti, interesante. En la repetición se ve que no era. ¿Cómo reaccionas? Ya están robando estos perros, los árbitros a veces se equivocan a favor y otros encuentras fútbol. Son los equipos que más atajan en alguna que no iba a pasar. Esto es una puta vergüenza ser entrenador y los saco del campo, que se rían de su madre. Ya la tenemos liada. Ahora aguantar la prensa toda la semana. Evidentemente, un verdadero aficionado de fútbol español sabe qué contestar en esta pregunta. Que ya tenemos que aguantar ahora a toda la prensa, al Tomás Roncero, a Frederic Hermel y a toda la peña toda la semana. Eso es lo que estamos pensando, evidentemente. Bueno, para los que se han sentido ofendidos, deben decir que habrá que aguantar a Mundo Deportivo y a Sport. Bueno, últimas jornadas de Liga y tu equipo se encuentran muy lejos del objetivo. ¿Cómo vives estos días? Ni los sigo, que les den por saco. Te repito, es que a la mañana que no vas a ver el partido y el domingo lo ves. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que seguir animando a los chicos. El año que viene nos irá mejor. Otro año igual. Otra vez hicimos algo que un pariente no había hecho la comunión. Se estaba viendo venir. Las cosas estaban yendo demasiado bien. Habrá que ir el domingo a verlos. Hombre, a ver. La verdad es que tengo la suerte de que no soy de ningún equipo. O de no soy de un equipo que vaya mal. O que vaya a la segunda división. Pero yo, si fuese de algún equipo que fuese mal, que me haga de las palmas, pues me imagino que no les sigo. Y que les den por culada. Que os den. Bueno, caso contrario. Última jornada de liga y una victoria de tu equipo hace que supere el objetivo abarcado al principio del año. Respuestas, eh. Ojo. Sí, teníamos que haber ganado la liga hace dos semanas. Aún así, estás entre nervioso y eufórico. Coño, coño, coño. Por siete. Como les den por ganarme, desgrudo a la fuente del pueblo. ¿Y si no tienes pueblo? Con lo bien que vivía yo cuando éramos mediocres y ganas de matarnos con los nervios. Pase lo que pase, ha sido un temporadón. Qué orgullo de equipo. Ya, ya, enseñarme unos rezos de esos que es para una cosa del fin de... Hombre, aquí yo me imagino que... Voy a estar. O sea, estaría entre nervioso y eufórico, ¿vale? Porque, bueno, teníamos que haber ganado la liga hace semanas. Pero, bueno, estaría nervioso y eufórico. Bueno, ojo, es semana de derbi. La mayoría de conocidos de tu entorno es del equipo rival. ¿Qué se te pasa por la cabeza? Lo que me voy a descojonar, ¿cómo ganemos? No tenéis barrio para esconderos. Bueno, nos llevamos mediadamente bien. El lunes, pues, bueno, le invitamos a unas cañas. Juraría que los ciudadanos de mi equipo somos mayoría. Que hago alrededor de cuatro intrusos. Por su salud, les convendría perder el domingo. Y, evidentemente, yo creo que todo el mundo sabe que como haya un Barça-Madrid, gane el Barça o gane Madrid, o gane el Madrid, perdón, todos sabemos lo que le pasa al resto, ¿no? ¡Hala! Al descojonarnos y a salir corriendo al resto. Bueno, final de la temporada, tu equipo desciende a segunda división. Vaya veranito, te vas a pegar. Ojo. Mis cojones, el año que viene me hago del Chelsea o el Bayern. Estos no vuelven a saber de mí. Ja, 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 ja. En segunda dice que soy del Madrid-Barça. Lloro, me enfado. Durante las primeras semanas es una atentica pesadilla. Otra vez al hoyo. Y no puedo ser. Nos vino grande la categoría. Volveremos con más fuerza. Como soy de la generación que viene desde el Athletic. Me meto un tiro en el pecho. Bueno, evidentemente, como soy del Barça aquí. A segunda dice. Ja, ja, ja. Pues ojo, porque puede pasar perfectamente. Bueno, puede pasar, digo, a lo mejor en 20.000 años. No este año. Pero, oye, a lo mejor pasado un año. Bueno, vas por una ciudad extranjera con la cabecita de tu equipo. Y un lugareño te hace un guiño ya que es admirador. Vamos, léase a Alfredo Duro cuando fue andando a Cardi. ¡Coño, Alfredo Duro! Pero con pelo, claro. Bueno, normal. En cualquier parte del mundo somos reconocidos. Choca a los cinco guiri. Coño, di que sí, campeón. ¿Qué cojones los tuyos ven que nos hagamos una foto? Toma una bufanda. Con la de equipos que hay simpatizas con el mío. Ya son ganas de pasarlo mal. Figura. Eh, aquí conoces a mi equipo, hermano, pa' toda la puta vida. ¿Dónde se bebe aquí? Vaya respuestas tiene este test, eh. Tócate a los cojones. A ver, yo me imagino que le diría que me hago una foto con la bufanda. No, vaya, lo más normal. Bueno, ¿por qué crees que eres de tu equipo de fútbol? Ojo, porque creo que esa es la pregunta más interesante del test. Bueno. Bueno, por tradición familiar de abuelos a padres y de padres a hijos, en casa somos todos de mi equipo. ¿Por qué es el mejor y siempre gana? ¿Quién quiere sufrir por el fútbol? Eso no se pregunta. ¿Mi equipo se siente? ¿Si eso no es forma parte de mi vida? ¿Por qué es el club de mi ciudad, de mi tierra? ¿Su historia, su estado, su afición? ¿Qué le causo simpatía y tal? Hombre, yo creo que evidentemente uno es de un equipo de fútbol porque se siente y porque forma parte. Yo creo que eso no se pregunta. Así que, marco esa respuesta. Bueno, atención, eh. Estás curioseando por internet y ves un vídeo emotivo de tu equipo. ¿Cómo reaccionas? Bueno, aquí dice, madre mía, se me ha puesto como el cuello de un Doberman. Que no estoy llorando, mamá, ¿qué cosas tienes? Esos somos nosotros, qué grandes coño. Da, otro más, hay docenas, seguro que lo ha hecho un fanboy con tiempo libre. Sonríe, los pelos de punta, incluso te pones tan nervioso como si esos momentos fueran en directo. Pues no lo sé. Vamos a comprobarlo. Cuando Suárez, 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 se va al suelo, se pide penalti y lo indica el colegiado. Es penalti, es penalti. No sigue Neymar, va a dar un tocadito para Sergi Roberto. ¡No! Bueno, pues evidentemente que me pongo los pelos de punta, ¿no? Y me vengo a nerviosillo, evidentemente. Bueno, atención, siguiente pregunta. Partido difícil de visitante. Dos expulsados y el rival provocando todo el partido. Marca a tu equipo en el 90 y gana. Ni aguantando, Jumanji, son los majantes rebundos. Te vuelves literalmente loco. Toma, ahora volvéis otra vez a por más. Un partido que tenías que haber ganado 0-3 y que sea de milagro y con ese churro así no ganaremos nada. El pasillo de tu casa se convierte en una pista de atletismo. Ganar fuera de casa de esa manera me dan dos infartos antes del gol. Hombre, pues a ver lo que os digo, ¿no? Ahora, toma y a por otra. Bueno, ojo, tu equipo va a jugar la final de la Champions al día siguiente. ¿Cómo pasas la noche? Noche, que un mes cagado de los putos nervios. No sé ni qué pensar, no me veo a mi equipo llegando tan lejos, pero seré muy nervioso e ilusionado. Duermo del tirón, todos los años tenemos que estar aquí en nuestra obligación. No estoy nervioso, pues nada. A ver si estoy normal, ya conozco el fútbol, ta, 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 ta. Pues yo, evidentemente, duermo del tirón porque el fútbol del club Barcelona tiene que estar todos los años en la final de la Champions, aunque lamentablemente no estemos casi ninguna. Bueno, a ver si hagamos ya de una puta vez el test este, que esto está a los cojones, joder. Bueno, tu novio, al que no le gusta el fútbol, o tu novia, perdón, le pide que te expliques por qué eres de tu equipo. Y a ver, ¿qué pone aquí? Le escribí yo a vídeos, entrevistas, fotos y cánticos. Le hablo de que es el equipo de mis tiras y invito a pasear por ella. Coño, por aquí vienen los mejores jugadores del mundo a ganar títulos. Pues hombre, la verdad es que no diría ninguna de las tres, ¿no? Pero me imagino que, coño, aquí vienen los mejores del mundo a ganar títulos. Pero la verdad es que esta no tengo ninguna de las tres. Dejarías que tu club mezclase sus valores deportivos con la política. Y esto es algo que genera mucha polémica con el fútbol club Barcelona. Ya sabéis que yo soy del fútbol club Barcelona. También sabéis que he hecho muchos vídeos en este canal comentando la situación de Cataluña, ¿vale? Y poniendo a parir, porque es lo que hay que hacer a los independentistas, parece que el fútbol club Barcelona es independencia. Y no, el fútbol club Barcelona no es independencia. El fútbol club Barcelona es un club de fútbol. Por eso, evidentemente, aquí no, ¿vale? En una afición hay miles de ideologiadas. Identificarse con una sería excluir al resto. No hay que mezclar nunca deporte y política. El fútbol club Barcelona no es independencia. Bueno, por último, ojo, ¿eh? Que me va a decir de qué tipo soy. ¿Qué es lo que vamos a hablar de un club de fútbol? Los éxitos, por supuesto. La afición, la historia, la procedencia. Yo, evidentemente, la historia, pero bueno, la verdad es que la historia del fútbol club Barcelona está ligada a la masía y a la llana me hace caso a la cantera. Así que diría los éxitos, porque al fin y al cabo ganar es lo que hace grande a este deporte. Ojo, ¿eh? Ojo. Ojo. Me va a decir de qué equipo soy este test. Todos sabéis de qué equipo soy. Pero el test me lo va a decir, según lo que he contestado. Y atención, porque el test me dice que soy del... Del Real Madrid, ¿eh? El test me dice que soy del Real Madrid. Tócate los cojones. Del Real Madrid, ¿eh? Bueno. A lo mejor hay que acabar el vídeo a oscuras. Del Real Madrid. Bueno, pues nada, chavales. Hasta aquí el vídeo de hoy, ¿no? Hasta aquí este test. Que la verdad es que me ha dejado bastante asustado, ¿eh? Bueno, y otro... Bueno, yo en realidad hacía este vídeo, ¿de acuerdo? Pues para demostrar que evidentemente estos test son una puta mierda. Y aquí te dicen al azar. Pero no sé, no sé por qué soy del Madrid. Es que, sinceramente, no sé por qué me apuesto que soy del Madrid. Me imagino que... Que por la respuesta dormo del tirón todos los que no deben estar aquí. Porque llevan ya dos Champions seguidas. Bueno, pues ya sabéis, chicos, que si os ha gustado el vídeo. Le podéis dar al like, le podéis dar un comentario. Que os suscribáis. Que en la descripción del vídeo también os dejo el enlace al título oficial del canal. Corredo de contacto y también enlaces a un montón de vídeos. Y que no nos seguimos viendo estos próximos días, semanas, meses, años. Y, bueno, ojalá para que haya mucho tiempo. Con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.